La 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 Solo sabe venir Si algo tú piensas Solo cuéntamelo a mí No me pido Que confíes más en mí ¿Por qué no creo que seas de marmol? Bella mujer De perdidas me llenaron Perdiste la fe Vuelve de moroncados Feliz yo querer ¿Por qué no creo que seas de marmol? Bella mujer De perdidas me llenaron Perdiste la fe Vuelve de moroncados Feliz yo querer ¿Por qué no creo que seas de marmol? Bella mujer De perdidas me llenaron Perdiste la fe Vuelve de moroncados Feliz yo querer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!